El Consejo de la Magistratura de Misiones llama a concurso para cubrir vacantes en el Poder Judicial de Oberá de Juez de Paz de Primera Categoría, Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia, Defensor Oficial de Instrucción en lo Correccional y de Menores Nº 2. Inscripciones hasta el 11 de diciembre. Informes en consejomagistratura.jusmisiones.gov.ar